Y señores ya amanecimos, bueno él no, el Franci Ya nos amaneció, se nos adelantó una hora Ya nos vamos a arreglar Para irnos ¿Qué pedo? ¿Cómo andamos? Esa Primera vez que voy a primera hora Y miramos, ha hecho lo que nos hizo ayer Nos vemos en un ratito más Señores, ahora sí ya nos vamos La pura crema innata, rebelión Ahora sí ya nos vamos, ahí nos vamos reportando en el camino Estuvo chido, chido, chido Así que Nos vemos en un ratito más, ya salió el sol Y pues esto es un día a día con nosotros Oye, Fran, lubrica mi cadena, porfa, güey Fran, lubrica la mía, güey Señores, gaso de combustible, 180 pesitos Eso va para la cuenta Pensé que iba a echar menos Pero bueno 180 pesitos Iniciamos con esto Para ir a Villahermosa Yo vamos a esperar a la gente para que terminen de cargar Y pues Ahí nos vamos estando reportando Y miren esa postal No sé si se ve igual Pero se ve todo lo que es Villaflores Pues bueno Ahorita nos ponemos en contacto No sé si se ve No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores No sé si se ve todo lo que es Villaflores a desayunar la banda se adelantó nos repartimos y pues estamos aquí en Okusokovla y ahorita vamos a desayunar ya estamos cerca de Villarmos así que nos vemos en un ratito más porque nada más venimos a quitar el hambre amigos que creen y nos acabamos de perder pero esta vez que nos perdimos fue una oportunidad más porque estábamos preguntando cómo llegar a la caseta de Okusokovla porque el gps lo empezó a marcar diferente y empezamos a dudar y justamente ahorita que nos perdimos nos paramos y justamente vimos un letrero que decía la cima de las cotorras y pues hay que aprovechar las oportunidades señores créeme que por algo pasan las cosas yo siempre he dicho que Dios pone las cosas en su lugar y pues esta vez Dios nos puso pues aquí a la cima de las cotorras es un lugar que la neta yo quería conocer un lugar que yo había platicado con con ellos para decirle que vinieramos a visitar y pues ya se nos dio se nos dio sin sin planear no fue improvisto porque no perdimos y pues ahorita vamos camino para allá vamos a la cima de la cotorra es la primera vez que 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 voy a entrar va a ser una experiencia primeriza y este y pues vamos a ver qué tal me dijeron que son diez kilómetros así y pues ahí vamos vamos despacito porque las llantas se tiran a patinar pero pues bueno ahí le dejo un poquito más de esta ruta que estamos haciendo valió la pena perdernos no vamos a retrasar quizá como una o dos horas más de viaje pero vale la pena yo creo que por conocer lugares nuevos así pues vale la pena retrasar el viaje de una o dos horas más mientras que sea conociendo lugares nuevos pues bueno señores ahí nos vemos en un ratillo no ah i'ma take it now no you're never gonna break me i'ma stay loud in the face of the hacy i'ma speak out take the muzzle off my face breathe out of my mouth every word that will make me never had a doubt of the life that i'm making never had a doubt of the fight i'll be facing never had a doubt of the nights i'll be yaking life is all about having dreams that you're chasing me now i'll be ah que camino difícil perrito bueno creo que ya estamos llegando la verdad no no sé pero quiero pensar que ya estamos llegando atravesamos lo que son hay catorce kilómetros así si está algo pesado si está muy pesado estar enclocheando cada rato yo creo que no 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 hemos llegado todavía pero bueno ya estamos aquí no nos podemos arrepentir así que vamos a a descubrir esto si si no atravesar el camino es por algo y hay que conocerlo o sea no nos paramos justamente buscando en la ubicación en frente de esto haciendo off road en en una shadow ya hasta la gopro se en frente ya se acostó en frente ya se acostó ay wey ay ay por qué habrá topes aquí si nada más rápido a la bestia yo creo que es a donde está allí algo donde está techado quiero pensar que allá es oh si 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 es algo pesado bueno vamos 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 que ya llegamos vas a ver el regreso eh el regreso si va a estar bien bien pinche bonito mitt uff لب gar advancing que pedo tu quiere mirar advancing para que te pinta de champ!! No le pongan el millón de frente No le pongan el canadero Ahí viene la vaca Se nos quedó viendo feo Que si, ahora si ya llegamos Ahora si Si es algo cansado Son 12 kilómetros Y pues la verdad Vamos a ver que tal Vamos a ver como nos pinta esto Allí en la cima según Es la recepción Vamos Primero aquí Señores estamos en la cima de la cotorra Miren que impresionante es esto No se ve No es nada lo que se está viendo en la cámara A lo que se ve aquí Y allá podemos subir más Miren nada más Aquí cayó un meteorito ahora Amigos logro desbloqueado Cerro de la Pava 1 Club Rebelión 0 Nos estaban diciendo que allá Allá se puede hacer Este Se puede escalar Se baja todo eso Son 140 metros Hay cuevas abajo Y pues todo este rollo Es de De cotorros Está O cotorros O cotorros O sea está bien cotorro el pedo A huevo Está por Ocosocoutla Está cerquita Recomendado Sí Vale la pena Pero hay que bajar Pero hay que bajar Hay que bajar La neta Qué aventura Gracias Buenas tardes 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 Qué padre la población Aquí estamos muy amables La zona Qué pesada es La ruta de aquí La cima La escotorra Todo 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 Son 12 kilómetros Así Que A nosotros A nosotros ahorita De regreso Hicimos como media hora Y pues ahorita Llegamos un poco Vamos un poco más rápido Pero Sí Se nos Se nos ha hecho pesado Vale la pena Sí La entrada son 50 pesos Ah qué bonito perro Este La entrada son 50 pesos Hay mucha actividad La verdad Por tiempo Nosotros no No hicimos ninguna actividad Pero La actividad Está en 1600 Que Que es este Rapel Te llevan a unas cuevas Bajas 140 metros Te llevan A conocer Este Ruta Para el Pónico Oiga así Y pues bueno Señores Qué buena ruta Vale la pena Ya estamos Ya casi saliendo Ahorita agarramos Carretera Ya Descanso un poco La mano Es cansado Venir así Y más en este tipo De moto Pues sí Está chido Recomendado Sí la verdad Lo vuelvo a repetir Porque me gustó Así que Pues ahorita Que ya Ya salgamos Ahí nos reportamos Amigos Cambio y fuera Pues bueno Ya salimos De La cima De las cotorras Ahora sí Ya vamos A A la caseta Conzocotla Porque estamos Buscando la caseta Necesitamos Cargar gasolina Yo tengo 65 millas Necesito cargar Para poder llegar A Villahermosa Y De paso Vamos a ir a comer De nuevo Los frijolitos Ahí es los clásicos Que comemos Pero bueno Así vamos Hasta el día de hoy Son las Creo que Dos de la tarde Todavía La ventaja Que ahorita Como se hizo El cambio horario Pues Tenemos una hora más Para que oscurezca Así que Pues yo creo que Con que lleguemos A las 7 Es buena hora Ya de Donde vamos a comer Estamos como A 3 horas Así que Sin ningún problema Y ahorita Pues ya Ya Por fin Pasamos Lo malo Pero valió la pena Siempre los lugares Más difícil Son los más chidos Y bueno Entonces Pues ahorita Nos vemos Señores de gasto 100 pesitos más De gasolina Ahora salimos De este lado Pues bueno Cargamos 100 pesitos Y ahorita Lo que es la caseta Y estamos Ya son las 4 Estamos Ya como A 2 horas y media Para la casa Pues bueno Cualquier cosa Ahí le vamos A estar reportando Y pues Ya la mitad Se adelantó Y ya Yo me quedé Con 2 más Y pues eso Lo que pasó En el En nuestro trayecto Estuvo chistoso Así que Nos vemos En un ratito más Amigos Ya casi estamos Llegando ya A la segunda caseta Ya listo Para Entrar a las curvas Ya llegamos A tiempo Son las Creo que Las 5 de la tarde Vamos a buena hora De las curvas Ya Villahermosa Está como Hora y media Yo creo 2 horas 2 horas Más o menos Ya me exagerando Bueno señores Pues Pues eso fue Todo lo que vivimos La verdad No quise grabar El evento Porque En realidad Siempre cuando llego Un evento Llego a saludar Llego a convivir Y pues no No grabo mucho Porque son bailes De goga Y cosas así Pero la verdad Gracias a A Carza Por recibirnos Gracias a A Chuy Cuesta Por Por igual Y recibirnos Darnos un tour Ahí en Villaflores Y pues señores Nada más ahorita Voy a grabar La última parte Donde ya nos vamos Y pues Así que Nos vemos En un ratito más Cambio y fuera señores Pues amigos Ya estamos en Villahermosa Ya En Villahermosa Aquí ya estamos Pasando la isla Ya estamos cerquita Ya De nuestras casitas Apúntale a los últimos Gastos De gasolina Fueron 195 pesos Este La comida Fueron 90 pesos Y de ahí Gasolina 100 100 bar Si 100 pesos Y de ahí Este Nada más Fueron los gastos Nada más El último gasto Fue de Agua Y Y Y Y refresco Nada más Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Fue No sé que Es un video todo raro Porque es Es de la convivencia Que nosotros tenemos Y bueno y para recordarle Que el año que viene Vamos a hacer un evento Llamado Algo Tranquis Volumen 2 Y pues señoras Ya esta vez Pues nos vamos a despedir De esta manera Ya estamos llegando Muy hermosa Así que pues Si te gustó este video Dale like Compártelo Y suscríbete amigo Y recuerda que Nos vemos en el próximo video En la siguiente semana Y Pásala bonito Pásala Muy chingón Y sobre todo Buena vida Así que nos vemos En la próxima Bye Chau